¿Te gusta imaginar que alguien te va a salvar? Un príncipe de alguna hermosa caneta El sueño terminó, el mundo te salvó Y estás devastada, tirada en tu cama Y yo estoy aquí, pensando en ti Entra en el agua, prueba la sal Es una ciudad Siente las olas, coja tus caderas Es una ciudad Te llamas para hablar, te quiero consolar Estúpido ¿Qué piensas que va a pasar? Te llevaría al mar, te mostraría una señal de amor ¿Qué dice tu nombre? La tengo ahí, pensando en ti Entra en el agua, prueba la sal Es una ciudad Es una ciudad Y yo estoy aquí, pensando en ti Estoy cansado de rogar Es imposible no Pensar Estar en tu mundo Te espero en el fondo Entra en el agua, prueba la sal Es una ciudad Y yo estoy aquí, pensando en ti Y yo estoy aquí, pensando en ti Y yo estoy aquí, pensando en ti En ti Es una ciudad Es una ciudad Es una ciudad Es una ciudad Gracias por ver el video. 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 Bajo la Voy a probar. Voy a probar mi fortuna, por un anillo, y 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 en tu corazón una sombra esconde tu navaja pero esta noche puede suceder esta noche tienes que ceder porque alguien tiene que perder pero yo no estoy perdiendo el tiempo y 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